Me vengo a decir chinita, las cosas que están pasando desde que tú estás reinando en la feria más bonita de Chihuahua, Maraca y Verón, te resulta cosa seria disfrutar de tu gran feria porque no tienes dinero Virgen de mi corazón, yo soy Juan Maraca y Verón que sin miedo y muy sincero te va a decir la verdad que la feria en mi ciudad, tú que para el pobre diablo y uno va a sacarse el clavo con una botella de arroz Ay, Virgen de mi corazón, yo soy Juan Maraca y Verón que sin miedo y muy sincero te va a decir la verdad que la feria en mi ciudad, tú que para el pobre diablo y uno va a sacarse el clavo con una botella de arroz No sé por otro socio, si aquí la verdad no es cuento que para muchos elementos la feria es un gran negocio y verán esos culanos de que la feria se inicie para sentirse felices a costa de los zuleanos Virgen de mi corazón, yo soy Juan Maraca y Verón que sin miedo y muy sincero te va a decir la verdad que la feria en mi ciudad, tú que para el pobre diablo y uno va a sacarse el clavo con una botella de arroz Ay, Virgen de mi corazón, yo soy Juan Maraca y Verón que sin miedo y muy sincero te va a decir la verdad que la feria en mi ciudad, tú que para el pobre diablo y uno va a sacarse el clavo con una botella de arroz Dígame con esos toros donde se hacen millonarios toreros y propietarios con entradas y a mil bolos por eso Juan sin dinero no podrá ver en la vida lo que es a grandes corridas si no es en el matadero Virgen de mi corazón, yo soy Juan Maraca y Verón que sin miedo y muy sincero te va a decir la verdad que la feria en mi ciudad, tú que para el pobre diablo y uno va a sacarse el clavo con una botella de arroz Ay, Virgen de mi corazón, yo soy Juan Maraca y Verón que sin miedo y muy sincero te va a decir la verdad que la feria en mi ciudad, tú que para el pobre diablo y uno va a sacarse el clavo con una botella de arroz y uno va a sacarse el clavo con una botella de arroz Vale, por qué! Vonto!